¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube, Fer Guajardo. El día de hoy, la verdad, yo estoy muy sorprendido, impactado, puedo decir la palabra sin exagerar, del poder de las redes sociales y en especial una que inventaron los chinos, así como el COVID, estamos hablando del famosísimo TikTok, y no de las sonceras que la gente sube o bailecitos ridículos y cosas así. No, no, de ese tipo de contenido no, sino de cómo lo han sabido aprovechar. A mí me da gusto por las personas locales aquí en Monterrey, de México también, que lo han sabido aprovechar para bien en el aspecto personal, en el aspecto de negocio, en el aspecto empresarial, podría decirlo así, en el aspecto de atraer clientes sin tener que pagar una publicidad en algún lado, simple y sencillamente subiendo su contenido y haciéndose viral en esta plataforma china llamada TikTok. Ejemplos tenemos muchos. Me gusta cuando son espontáneos. Voy a ser sincero y ahorita no quiero hablar mal, pero voy a señalar unas cosas que no me gustan también de alguna raza que anda en eso y lo voy a explicar por qué. Pero me da mucho gusto, la verdad. Pero si estoy impactado, ¿cómo un negocio puede cambiar de la noche a la mañana solamente porque se hizo viral en esta plataforma y en otras? Puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser Facebook. Facebook, pero la que sí te hace más viral al instante es TikTok. Al menos es lo que yo he visto. Hay muchos ejemplos. Hay una chica emprendedora que acabo de ver que vende como roles de chocolate, algo así. Sí, ¿no? Como roles y bueno, de diferentes sabores. Y tiene poco de que sacó a la venta estos famosos roles y por TikTok. Y qué bueno por ella, me da mucho gusto porque es una chica emprendedora y que le cuesta porque se explica ahí que se levanta a las cuatro casi de la mañana para empezar a hacer pues todo el proceso de cocinar estos roles. Porque ella las hace, ella las hace con sus propias manos y me da mucho gusto que al poco tiempo de haberse establecido, al menos con este producto, no sé si ya estaba con otros productos, o al menos con este producto, al momento que abre su local y pone el producto ahí a consumir, que en este caso son estos roles, en dos horas se le acaban. En dos horas vende todo lo del día. Yo creo que no tarda en tener que contratar más gente y pues tener un poquito más de volumen, de venta o de producción, a menos que con eso ella diga yo con esto tengo y no quiero moverle más, lo cual también es muy respetable. Pero sí es impresionante las filas que se hacen afuera de su local, de su casa, de su negocio y lo que sigue. O sea, esto no para ahí. Gracias a esa plataforma va a seguir teniendo más y más y más y más clientes, lo cual me da mucho gusto por ella. Y sobre todo me da mucho gusto ver personas que creen en un proyecto y lo cristalizan y se les cumple. Y ella no cabe de felicidad, se le nota, irradia felicidad, orgullo. Me imagino que ha de haber batallado un montón al principio para lograr ciertas cosas que ella quería. Y se ve que con este producto le dio al clavo y se nota al momento que lo platica con una felicidad que la verdad a mí me da mucho gusto y más que es una emprendedora mujer joven de aquí de la ciudad de Monterrey. Y me agrada ella. Estoy hablando de unos roles que se llaman Choco Cakes, pero no es Choco con CH. Es C de circo y O, no sé si doble C y la O, Choco. Choco Cakes, así se llama, ¿no? Así lo puede encontrar en... Y no estamos aquí dándole publicidad a nadie, pero felicidades y sigue así. Es un ejemplo de lo que hacen las plataformas. El otro, pues muy sonado por Poncho de Niro, saludo al compadre Poncho, cuando iba a anunciar su... que iba a abrir su restaurante, la famosa postrería, que por cierto juegan con cachirules, en el fútbol obviamente. Y que supuestamente se burla del local que está al lado, que vendía también pasteles, no recuerdo el nombre del local, y que dice, uy, adiós, algo así como diciendo, bye, esto y lo otro. Y la gente, la comunidad que consume estas plataformas, estas redes sociales, se volcó como que para rescatar al otro local, ¿no? Para que no muriera en las garras del terrible y malvado Poncho de Nígris. Y las ventas se le dispararon a la chica, que también es una mujer. Y, ¿sabes qué? Se hizo viral. Y eso le cambió la vida al negocio de esta persona. Y sin gastar un centavo, un cinco en publicidad, ¿no? Obviamente gracias a Poncho de Nígris, que fue el que subió la historia. Y así, muchos casos, está la ex de Samuel García, que dicen que Mariana se peleó con ella y que le hacía cosas y no sé qué. No recuerdo el nombre de la chica, también vende pasteles, también se hizo viral, vendiendo pasteles. Ya tiene varios locales a lo largo de la ciudad. No sé si recuerden algún otro así que se haya hecho, le haya cambiado la vida al negocio solamente por TikTok. Yo creo que sí hay muchos, sobre todo en el mundo. Ya no solamente es algo exclusivo de aquí, en el mundo, la chica de los pies, no, no. Lady Pie. Ah, en Acapulco, ¿no? El del… ¿Se lo llevó el huracán, no? No, no. ¿Sigue ahí? ¿Trabaja en un antro? Ahora cuida empanadas. Lamentable. En Italia, por ejemplo, hay unos muy famosos. Hay uno en Napoli que se hizo mega viral. Era un puesto que no daba dos pesos por ese negocio, por el local. Y vende tortas. Vende tortas. Nada más que él tiene una frase muy famosa. Cuando agarra el pan, que lo hacen ahí, es una panadería, lo agarra el pan recién salido del horno, lo parte y te pregunta, ¿Sensa Mólica? ¿Mólica es mi gajón? O sea, ya le dice, ¿sensa o así? Y ya le quita a él el migajón, o si lo quieres con migajón, y le empieza a echar todos los embutidos posibles del mundo. Y así hizo famoso. Le cambió la vida. Ahora hay gente que viaja a Napoli exclusivamente para comerse una torta ahí con el pelón este, porque está calvito. En Roma y otro, que se llama Atlántico, si no me equivoco, es Atlantigua, Atlántico, creo que esa es la traducción. Igual vende tortas frías, güey. Yo llegué a comer ahí, y la verdad estaba yo y tres moscas, güey, en el local. Y ahora veo en los videos de TikTok, y hay filas y filas y filas para entrar al chingada, para entrar al local este, que yo lo veo como cualquier, para mí hay lugares más ricos todavía donde comer esas famosas tortas, por así decirlo. En México le hicimos tortas, blonches, no sé, sándwiches, que es pan recién hecho, y le meten ahí todo lo que es los embutidos, carnes frías y todo. Es increíble como un video cambió todo eso. Ahora la gente que anda en Roma quiere de a hueso ir a comerse ahí Atlántico una torta del cuate este. Increíble como un video cambia todo eso. Ese está donde está el famoso Panteón, esa edificación impresionante y que se mantiene prácticamente intacta por fuera y por dentro. Bueno, está la placita, es una fuente, cruzando la fuente, hay una callecita y está Atlántico. No sé, muchos, muchos ejemplos podemos decir. La licuachela. La licuachela. No, yo no me la sé. No, yo veo comida, no veo alcohol. Y, pero aquí vamos a otro tema. Lamentablemente, está bien que los hagan virales y que la gente vaya y que se quite pues el antojo, la curiosidad. Si andas ahí, pues ya puedes pasar. En París también hay un montón de los famosos macarrones, esos otros pastelitos que también la gente quiere ir ahí a como de lugar. Filas y filas en terminales. Pero bueno, viene la parte opuesta de las redes sociales y no voy a hablar mal de nadie porque la verdad todos me caen muy bien. No me hagan escupir, no me hagan hablar. Aquí traigo una lista. Si les llega este video, quiero decirles que no tengo nada contra ustedes. Yo respeto cualquier contenido. Pero, tú puedes, es que aquí hay dos casos. Si un negocio te contrata y te paga para hacer un video de su negocio y hablar bien, pues te entiendo que puedas hablar bien. Pero si nada más estás haciendo contenido y no le bajas nada al negocio, yo creo que tienes una responsabilidad. Tú, al momento que llegas a cierta cantidad de seguidores, esta cosa que está aquí, señores, es un arma. Es un arma de dos filos. Eso lo aprendió uno hace muchos años en la televisión, en la radio. Y uno piensa que está aquí, estamos aquí en los estudios, aquí en Hollywood, y piensas que no va a pasar de los 10 técnicos que tengo aquí enfrente. No, estos videos se quedan y lo puede llegar a otra parte, le puede llegar a las personas de las que voy a hablar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué se dice y qué no se dice. Entonces, yo creo que a veces en cuestión de locales de comida, que va a decir usted, ay, Feli, ¿qué te preocupa si es comida? Sí, tienes razón, pero que tiene un poquito más responsabilidad. Yo creo que no puedes hablar bien de todos los restaurantes a los que vas, ni de todas las taquerías, ni de todas las torterías, pues tiene que haber una que no te guste y pues debes de cuidar tu credibilidad, decir, ¿sabes qué? No agrediendo ni sobajando ni hablando pestes del negocio porque pues no se vale, estamos todos para ayudarnos. Pero sí decir, ¿saben qué? Me gustó esto, la carne no es su hit, no sé, las salsas, le doy 8 o 7 puntos de 10 y ya, sin tener que hablar mal o tener que golpetear al negocio, ¿no? Porque también una publicidad negativa puede afectar a un negocio, ¿no? Me decían de los tacos esos que ahora están en la guía Michelino, pues esos tacos ya eran famosos desde hace mucho, yo creo que por el video ese está llegando más gente, pero ya por sí estaban llenísimos los tacos del muerto que le llaman, que están ahí en los panteones aquí en el centro de Monterrey. Hay una chica que yo la admiro mucho porque es muy movida, tiene mucho ángel, a mí me cae muy bien, es esta chica que dice déjame te digo, déjame te cuento y quizá va dando vueltas como trompo así a los negocios, ¿no? Este, hace muy bien su trabajo, pero yo he ido a lugares antes de que ella sacara los videos de esos lugares, de repente yo veo videos de ella y digo, ah mira, fue aquí donde yo fui algún tiempo y hay algunos lugares de esos que menciona ella, porque la verdad menciona bastante porque anda muy movida, eso también es de reconocerse, hay lugares que yo he ido y que no está la comida así que digas que tú, qué bárbara y ella en todos dice, no hombre, súper delicioso, los mejores tacos de Monterrey y de la galaxia, entonces ahí es donde me entra a mí como que no entra el cambio, este, el freno de manos, no sé, y no me gusta que engañes a la gente porque no está engañando a la gente porque también depende de los gustos de cada quien, pero pues no puedes hablar maravillas de todos los lugares a los que vas, si de por medio es un contrato o algo, pues obviamente tienes que hablar bien, y si no puedes hacer nada, pero no es nada contra ella, la verdad me caes muy bien, te felicito, déjame te cuento que lamentable, y así como ahí hay muchos que van y esto empezó hace mucho, esto ahora es en TikTok, hace mucho empezó con el blog del gordo, me acuerdo, y el alma de los tacos, una compañera ahí, compañera de multimedios, alma blanco, pero te digo, yo creo que ganarías más credibilidad si no a todos le das 100 puntos, porque te digo, yo creo, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces van a locales que uno ya ha ido antes y dicen, claro que no, o sea, eso que estaba comentando, baños en perfecto estado y cuando fuiste estaba bien, oye, entonces puedes tener una crítica ahí suave y eso le puede ayudar al negocio a que sea una autocrítica, oye, hay que mejorar esta área, hay que mejorar esto, hay que mejorar no sé, esto otro, pero bueno, esa es la parte que yo no me gusta de este tipo de cosas, mucha gente me dice que por qué no hago ese tipo de contenido, este, no sé, lo podemos hacer obviamente, pero siento que ya hay como que ya muchos, este, de hablando de comidas y aparte pues ya se acabaron todas las taquerías de Monterrey ya todas han tenido reseñas de todas, pero la próxima semana iremos a la taquería de, déjame te digo, hay que inventar frases originales, no hay que copiarse, entonces let me tell you, pero si un día andamos grabando por algún lugar y se nos, llegamos a comer una parte y nos parece interesante pues lo vamos a grabar, la verdad, la verdad, pero bueno, me gustaría hacer uno de, no, fíjate, me gustaría hacer uno de, el regio es muy mamador, bueno, ya lo sabemos, y lo que no hay aquí es lo que dice, no wey, no has probado las, sí, pues porque no hay aquí en Monterrey, como diciendo yo, sí he ido, tengo una tía en la red, vende pacas y la chica, ¿qué ya no hay aquí? El Guarabur, y todo regio mamador, no, las del Guarabur, ya se me hace más un mito que, que una, un buen producto y las otras que también tienen tiempo de estar en el, en el lenguaje mamador del regio son las In and Out, no, esta cadena californiana que ya tiene rato que está en Texas y que piensa expandirse un poquito más, entonces me gustaría ir un día a probar cuál es la mejor hamburguesa, Guarabur o In and Out, ¿a usted cuál le gusta más? No sé, y aquí, aquí el problema y por qué no hago también eso es por algo muy importante, yo no, yo no como picante, cabrón, no como picante y entonces la mayoría de las taquerías o loncherías o no sé, lugares de tragazón, mucho tiene que ver las salsas, mucha gente va a ciertos lugares, les puede servir carne de perro, carne de ratón, pero si las salsas están buenas, la gente va a ese local por las salsas, porque pues la salsa le da otro sabor, pero uno que no come salsa, pues yo distingo cuando es un buen taco, o es un taco X o es un taco de muy buena calidad por el tipo de carne, la tortilla, porque a mí, yo sí pruebo el sabor como quien dice original o sí, 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 a lo que sabe, porque la verdad si le echas dos litros de salsa, pues te vas a ver a salsa, o sea, ya no saben ni qué estás comiendo, si tacos, pizza o qué chingas, pero bueno, hay lugares muy famosos por sus salsas, no sé, por ejemplo, las tortas de la purísima, la gente dicen que la salsa de ahí es otro boleto, no puedo hablar de eso porque pues no como salsa, no sé, y así un sinfín de incluso algunas taquerías o algunos puestos de tacos y hasta te venden su botecito de salsa, de lo bien que le sale, pero bueno, y también no hago este tipo de contenidos porque yo la verdad si voy a un lugar y no me gusta, pues yo voy a decir que no me gustó, ¿verdad? No, no voy a mentir por convivir, pero pues es, sí, sí, o sea, por un orden de tacos con cebolla y papa, pues bueno, a lo mejor sí, pero bueno, depende qué día de la quincena me agarre, pero es el otro lado de la red social, o sea, igual te puede encumbrar, igual una crítica te puede arruinar, lo que yo creo es que, porque ya no se le da seguimiento, son lugares que, ya está como la música hoy en día, ¿no? O sea, son lugares que, que crecen de un día para otro, explotan, y a los tres, cuatro meses, ya nadie los pela, ¿no? Y vuelven a su estado original, yo creo que puede ser algo de eso, de la proyección que tienen en las redes sociales, así es que, ¿qué opina usted de esto? ¿Usted va a un lugar porque se lo recomiendan en TikTok, sabiendo, ¿sabía usted que al que va y que lo anuncia, le dan dinero, o al mínimo le dan una botana por anunciarse, entonces, pues obviamente le va a hablar bien, No sé si usted ha tenido una mala experiencia en un lugar que le han recomendado mucho, va y no, no es lo que usted esperaba. Sí. Me está hablando un fantasma. Oye, estos productos que salen en TikTok, por ejemplo, de la máquina de hielos, o sea, de hacer una máquina de hielos que está en Costco. Ah, de productos que se hacen famosos también. Bueno, está muy famoso el termo de Stanley. Que se han, pues tú, no sé si iba contigo en Houston, fuimos a un Target y los pusieron a las 7, 8 de la mañana que abrieron la tienda y en 5 minutos se acabaron los termos de Stanley famosos. hay una tienda en, ¿dónde está? Que tiene todo un pasillo de puros productos de Stanley. ¿Dónde está esta tienda en la Villa? No me acuerdo. Creo que era Academy, ¿sí? Sí, creo que era la Academy. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que los vi aquí en Morelos y hay muchos productos que el cuchillo mágico hay que, pero hay una chica también, le voy a decir el nombre porque, pues hay que dar los créditos de ellos. Hay una chica que me gusta su contenido porque ella ve ese tipo de videos y después los comprueba si son ciertos, ¿no? Y eso es lo importante porque, a ver, déjame ver, esta se llama Todo sin ropa, no, esta es otra, 1500, no, no, aquí está, se llama Kennedy Rojas, Kennedy Rojas, síganla, bueno, no necesariamente tiene 700 mil habitantes, habitantes, no, seguidores, y ella hace eso, este, comprueba lo que ven en redes sociales, dice, chiza, poco así, y lo hace ella y funciona y la verdad yo también me quedo sorprendido de que cosas tan simples hasta como abrir una bolsa, güey, que tú dices, güey, no, este, pero sí, hay muchos productos también que te engañan, otra cosa que te engañan son los videos, yo he visto videos de París, o sea, lugares que yo conozco y que sé exactamente dónde están grabándolo, a qué horas y qué están haciendo, videos, por ejemplo, de París, de las calles de París donde sale una chica cruzando la calle y una supermodelo con la ropa y todo se ve bien bonito así alrededor y todo y la realidad, güey, o sea, estás caminando, estás cruzando la calle y hay 20 carros pitándote y rayándote al disco, güey, y pasa mucho en los sitios turísticos muy, muy, muy recurridos a nivel mundial, la fuente de Trevi, uno de ellos, este, tú vas, o sea, en las fotos y en los videos se ve todo bien bonito, bien solo, bien padre, tú vas, güey, una multitud, o sea, a lo más que te puedas acercar es a 10 metros de la fuente porque ahí está, está ya la gente ahí parada y no te deja pasar, yo tuve que ir la última vez que fui, tuve que ir a las 6 de la mañana y ya había unas 20 personas ahí tomándose fotos y todas eran modelos o tiktokers o este, toda esa cosa que andan hoy de moda, entonces es una cosa lo que te enseña el, los videos de, de, de estas plataformas y otra cosa la, la realidad, no sé, así es que pues tome sus precauciones, no lo vayan a engañar, que no le den liebre por gato, o qué, gato por liebre y esos productos también que vienen en redes sociales, pues hay que, hay que, hay que ver reseñas, pero reseñas bien hechas, no reseñas nada más que hablen bien de las cosas, porque compraste una licuadora y no, ojalá o qué, no, la máquina de hielo, la máquina de hielo, pero, le tienes que hacer agua y no hay agua en la ciudad, ah, se venden hechas Mouser, son las chiquitas o qué, bueno, los pasteles también de ahí, también, pues un día fuimos y nos querían golpear, ya había un sindicato de pasteles ahí adentro de la tienda y los porros nos querían golpear porque le quería quitar un pastel a una de las del sindicato, pero bueno, yo así es lo que pienso, no sé decir tampoco por las apariencias, si le da la curiosidad de ir a probar un producto que los dan anuncia, anuncia, anuncia en redes sociales, pues vaya, pero hágase su propio criterio, no deje que los demás, dejen que opinen por usted, pero bueno, este, deje sus comentarios, ah, me parece sensacional, campeón, ya estamos, ya con eso monetizamos, por cierto, estamos vendiendo máquinas de hielo del Costco y pasteles de Choco Crispy, Choco Cakes, bueno, gracias y déjenme sus comentarios y deje que le cuente, déjame te cuento, así que nos vemos, raza, y hágame un favor, pásenla bien. y 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